El vitíligo es una enfermedad adquirida que se presenta a cualquier edad, la gran mayoría antes de los 20 años, pero también puede aparecer en personas mayores. Las causas son varias, son múltiples. Hay varios factores o varias teorías. Hay una causa genética, de hecho se han identificado algunos genes responsables de vitíligo, pero también los factores ambientales son importantes. Son enfermedades que se expresan en condiciones en que el paciente sufre algún daño psicológico o un estrés importante en donde puede aparecer la enfermedad. Esta consiste principalmente en la aparición de manchas blancas en el cuerpo, generalmente en forma progresiva y que comprometen principalmente las zonas periorificiales, o sea, en la cara, alrededor de la boca, de los ojos, también en el cuerpo, en las manos, las genitales y que son muy, para la autoestima del paciente es muy importante y disminuye mucho, disminuye en gran posibilidad las expectativas o las condiciones de vida del paciente. El vitíligo tiene tratamiento, pero la condición en sí no tiene una cura definitiva. Hay varios tratamientos, sí, uno puede repigmentar, o sea, puede regresar el color, incluso en forma espontánea, pero en general los tratamientos pueden, digamos, lograr la repigmentación principalmente en áreas como en la cara, por ejemplo, que es una zona de fácil repigmentación, pero en otras partes del cuerpo muchas veces el color no vuelve. No es una enfermedad grave en que el paciente vaya a tener una condición de riesgo de vida, pero se han hecho estudios que muestran que incluso los pacientes, sobre todo vitíligo en cara y en manos, es mucho más, para ellos, para su calidad de vida, es mucho peor que padecer incluso enfermedades más graves desde el punto de vista médico, entonces por eso es bien importante ofrecer un tratamiento adecuado a los pacientes.